Buenos días a todos. Hoy me acompaña Javier Ortega, que es el consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Lo primero, como todos los días, dar un abrazo a todas esas personas que en estos momentos están teniendo la enfermedad, tanto en su casa como en los hospitales. Un fuerte abrazo. Sabemos que es duro, sabemos que es duro el aislamiento, y más cuando el aislamiento se produce cuando uno además se encuentra mal. Un apoyo muy cariñoso a todos los familiares de los fallecidos y, desde luego, un apoyo importante a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, profesionales de servicios esenciales que están haciendo una gran labor en estos días, ya sea de contención, de abordaje, de tratamiento. Pero también muchas gracias a todas esas personas que, sabiendo que el confinamiento es duro, es difícil y en algunas ocasiones extremadamente difícil, siguen haciéndolo y siguen entendiendo las razones de por qué la cuarentena social es tan importante en esta pandemia. Hoy estamos en el 29º día de la declaración del estado de alarma. Ayer fue el Día Mundial de la Atención Primaria y, desde aquí, no quiero dejar pasar la ocasión de trasladar mi reconocimiento a todos los profesionales de atención primaria, médicos de familia, pediatras, enfermeras, auxiliares, administrativos, que constituyen nuestros equipos de atención primaria y que estos días han tenido una labor absolutamente extraordinaria en la contención del COVID-19. Ellos siguen haciendo atención telefónica, siguen haciendo atención presencial tanto a los pacientes que no tienen COVID como a aquellos que están afectados por el COVID-19. No solamente hacen eso, sino que muchos de ellos están llevando la hospitalización a domicilio de algunos pacientes, están llevando cuidados paliativos y están atendiendo a las residencias y haciendo los test en las residencias. Por lo tanto, que podamos tener entre un 80% y un 90% de los casos que estén atendidos por médicos de familia en atención primaria, y hace que el sistema esté conteniendo mucho, porque no deja de ser un filtro importante y permite que los hospitales puedan abordar los problemas más moderados y los problemas graves. Por lo tanto, es absolutamente esencial su trabajo, porque garantizan la equidad, la accesibilidad y la continuidad asistencial. Así que, muchísimas gracias a todos. Y en este concepto y en este epígrafe, evidentemente, no puedo dejar de recordar a tres de nuestros médicos de familia que han fallecido. Tres médicos de atención primaria, los tres han fallecido en estas semanas y, desde luego, un abrazo muy fuerte a todos sus familiares. Los casos confirmados en España son 169.496, con 64.727 altas y 17.489 fallecidos. El número de casos en Castilla y León son 12.628 casos y, de ellos, 510 casos nuevos en las últimas 24 horas. Solemos recordar que estos son los casos, que son los casos declarados y confirmados mediante las pruebas diagnósticas, mediante la PCR. Pero nosotros, desde el inicio de la pandemia, pusimos en marcha la recolección de los datos que teníamos en el sistema Medora sobre enfermedades de declaración obligatoria. Y eso nos permite saber no solamente a aquellas personas que están afectadas por casos más moderados, graves y que están dentro de los hospitales, sino que nos permite conocer el estado de situación tanto en pacientes institucionalizados, en residencias, como aquellas personas que están en su domicilio. Esto nos hace ver que en este registro tenemos 35.500 casos. Seguimos teniendo aumento de casos. La semana pasada, el lunes, teníamos 1.600 casos. El martes, 1.200. El miércoles, 1.100. El jueves, 836. El viernes, 942. Hoy, 1.147. No debemos relajarnos. Esto lo digo todos los días porque es absolutamente fundamental. La única manera de no contagiarnos es evitar el contacto entre nosotros. Porque si mantenemos contacto estrecho, tenemos que recordar un elemento importante. El coronavirus no se transmite por el aire. Se transmite por las gotitas que emitimos cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando hablamos, si estamos muy cerca de otra persona. Por lo tanto, lo que tenemos que evitar, una de las medidas fundamentales, es evitar el contacto cercano, el contacto social. Por eso, recomendamos como mínimo un metro y, desde luego, recomendable dos metros. Y, además, recomendamos siempre, muchas veces, y no nos cansaremos de repetir, la higiene de las manos porque nos tocamos siempre mucho la cara. O, cuando estornudamos, lo seguimos haciendo en vez de en la flexura. A veces lo hacemos en las manos. La higiene de las manos es total y absolutamente fundamental. Va a haber más positivos porque, evidentemente, ustedes irán viendo que, en los nuevos casos que vamos dando, estos van creciendo. Pero esto se debe a que ya estamos extendiendo no solamente las pruebas a aquellas personas que están en los hospitales, sino que se está extendiendo a las residencias y se está extendiendo a todos aquellos que son sintomáticos en la actualidad o lo han sido en los últimos días. Recuerdo que las pruebas para lo que son válidas es para las personas con síntomas o que hayan tenido síntomas. O que hayan sido personas que hayan estado en contacto muy estrecho y muy directo con personas que hayan sido diagnosticadas de COVID-19. Los casos hospitalizados en el momento actual son 1.909, lo que supone un 5,4% del total de casos. De ellos, 1.601 pacientes en planta. Entre nuevos diagnosticados en los hospitales y las altas, tenemos un balance de menos 14 pacientes hospitalizados. Personas que están en tratamiento antiviral, hay 32 personas que han iniciado el tratamiento en las últimas 24 horas y, en total, hemos tratado a 4.947 personas. En las UCI tenemos ingresadas a 38 personas, no, perdón, ojalá, a 308 personas en la UCI, seis de ellos confirmados en las últimas 24 horas. Supone un 16,1% del total de hospitalizados. Tenemos, pero aquí hay una buena noticia, y es que tenemos cuatro personas menos que ayer ingresadas en la UCI. Se están dando muchas altas hospitalarias. Las altas de UCI van más lentas porque el tiempo de estancia medio oscila entre las dos y tres semanas para las personas que están ingresadas en estos dispositivos. Fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas, 36 personas. En estas semanas han fallecido un total de 1.299 personas. Nuestro pésame, como he dicho al inicio, para todas esas familias que, además de sufrir la pérdida de una persona querida, además lo han tenido que hacer en soledad y esto es extremadamente duro. Las altas en las últimas 24 horas han sido 112 altas y, en total, ascienden a 4.266 altas. El personal aislado son 1.993 positivos y ya se han incorporado 541 profesionales. Tienen los datos personalizados, no personalizados, provincializados en el portal de la Junta. Las pruebas realizadas hemos hecho 41.889 pruebas. El estado de situación de nuestros centros sanitarios, como he dicho, la ocupación media de las camas en nuestros hospitales es del 56%, es decir, está bajando esta ocupación y el de las UCIs extendidas está en un 68%. Pueden encontrar los datos actualizados en el portal de la Junta sobre COVID-19. Es evidente que hay una discreta mejoría, pero no nos podemos relajar. Un segundo repunte sería muy terrible, sería verdaderamente terrible para nuestro sistema sanitario. Ayer tuvo lugar la conferencia de presidentes en la que participó el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que trasladó en esa reunión nuestra máxima preocupación por el levantamiento del confinamiento de forma prematura y sin una planificación con efectos posibles sobre un repunte. No podemos tener un repunte, por lo tanto, tenemos que, si esto se hace y se ha hecho, extremar las medidas de precaución. Nosotros, antes de tomar esta decisión, habíamos hablado con el grupo de expertos COVID sobre lo que iba a pasar este fin de semana y el fin del confinamiento para determinados trabajadores no esenciales y todos nos apuntaban en la necesidad de prudencia. Todavía no estamos en ese momento en el que empieza a no haber casos, estamos en una meseta establecidos. Todavía no estamos en esa fecha y cualquier situación que pueda empeorar esto, es decir, el tema de que haya personas que hayan venido en la Semana Santa y se hayan ido a determinados lugares de nuestra comunidad o el tema de la reincorporación de profesiones no esenciales nos preocupa por un posible repunte. Evidentemente, si esto sucede, lo que nosotros tenemos que hacer es extremar las precauciones. Este tema que preocupaba a nuestro grupo de expertos y que les volvemos a reunir mañana, pero que ayer hicimos una breve reunión telemática con ellos para que nos dijeran su opinión y coincidían todos, también ha sido muy compartida por parte de los gerentes de nuestros hospitales que solicitaban que hubiera prudencia y que esto no hubiera sucedido al menos en una semana. Desde la Consejería de Sanidad, igual que hizo el presidente, lo hemos estado constantemente repitiendo en los consejos interterritoriales. Y esta repetición quiero decir que no tiene nada que ver con opciones ni colores políticos. Está claro que a quien más nos preocupa esto son aquellas comunidades en las que tenemos más casos, que son País Vasco, que es Cataluña, que es Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en torno a la zona de Madrid tenemos muchos casos y nos preocupa el que se haga este tipo de levantamientos. Es evidente que, teniendo en cuenta las recomendaciones que el propio ministerio recuerda, es que las personas que tengan síntomas no acudan a trabajar, no deben de acudir a trabajar. Y evidentemente si han tenido un contacto estrecho por una persona afectada por COVID-19, tampoco se debe de acudir. Hay que acudir al trabajo, en la medida que sea posible, en vehículo privado, bicicleta o andando. Hay que evitar el transporte público, porque, vuelvo a repetir, no se transmite por el aire, pero sí que se transmite por la cercanía entre personas, por esas gotitas de flujo que emitimos cuando nosotros estamos hablando, tosiendo o estornudando. Entonces, es importante que mantengamos esa distancia de seguridad. Cuando utilicemos un taxi, solamente tiene que viajar una sola persona en ese taxi. En el trabajo tenemos que mantener las distancias de seguridad y, sobre todo, las medidas de higiene de manos y las de higiene respiratoria. El uso de las mascarillas, evidentemente, lo que yo quiero decir aquí es que, repito algo que hemos dicho desde el principio, el uso de las mascarillas no sustituye a las medidas que son esenciales para evitar el contagio, que es el lavado de manos, que es la distancia social y que es no tocarnos la boca ni los ojos. El virus se transmite de persona a persona. Por lo tanto, lo que más evita es la cuarentena social y lo que más evita es que tengamos alejamiento entre las personas. Evidentemente, el virus puede seguirse manteniendo si se emite sobre determinados elementos. Los podemos tocar con nuestras manos. Estamos constantemente tocando objetos con nuestras manos. Por eso, tenemos que lavarnos constantemente las manos con agua y jabón. Y si no tenemos agua y jabón a mano, a mano con soluciones hidroalcohólicas. Con el uso de las mascarillas debemos de saber utilizarlas bien. La mascarilla se tiene que colocar, no tocando ninguna parte de la mascarilla, la colocamos detrás de las orejas. Pero lo más importante no es cómo la coloquemos, sino cómo la quitemos. Antes de ponernos las mascarillas, nos tenemos que lavar bien las manos. Nos colocamos la mascarilla y cuando la quitemos, cuando quitemos la mascarilla, la tenemos que quitar desde atrás. Es decir, no la tenemos nunca que coger así, la tenemos que quitar desde atrás y colocarla. Y nunca tocar la parte anterior y nunca quitarnosla de la cara para hablar, para comer y mucho menos para fumar, que no se debe de hacer. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso en cuenta porque si no las quitamos bien, tenemos riesgo con la propia mascarilla de ser nosotros los que nos podamos autocontagiar. Es decir, no nos la quitamos para hablar, no nos la quitamos para utilizar el teléfono móvil. La mascarilla sirve sobre todo para evitar que nosotros contagiemos a los demás, no que nos contagien a nosotros. Pero evidentemente, si la vamos a utilizar, la tenemos que utilizar bien porque si no, se puede convertir en un vehículo de transmisión. Seguimos trabajando en la mejora de las infraestructuras y capacidades de nuestro sistema. Ya tenemos nuestro helicóptero listo para el traslado de pacientes críticos. Lo hemos tenido que acondicionar y esto va a estar al servicio de aquellas personas que tengan que ser trasladadas de una UCI a otra para hacer un traslado lo más rápido posible. Tiene su base en Burgos porque es el hospital más cercano a Soria y eso evidentemente lo que hará es disminuir el tiempo de traslado. En Segovia se está desplegando un equipo de radiología portátil para intentar con una ambulancia llegar a determinados sitios de la comunidad porque evidentemente nosotros somos una comunidad que tiene dispersión. Entonces, podemos intentar llegar para evitar que las personas se desplacen, seamos nosotros los que acerquemos este tipo de recursos. Seguimos repartiendo equipos de protección. Tenemos ya en Castilla y León el 70% de todo lo que hemos comprado y el 30% nos llega en tres aviones que van a llegar en esta semana. En total, llevamos comprados 18 millones de unidades de equipos de protección. De Ingesa hemos dado salida a 720.000 unidades. Lo que representa es que nosotros hemos comprado el 95% y Ingesa hasta ahora nos ha trasladado el 5%. Por eso, también hemos trasladado al Ministerio y después de escuchar al presidente del Gobierno ayer la cantidad de equipos que parecía que se nos había mandado a las comunidades autónomas, hemos pedido que se nos diga cómo se ha hecho ese reparto por comunidades autónomas. A lo mejor es que lo vamos a ir recibiendo, pero lo cierto es que ahora nuestra distribución es 95% comprado por nosotros, un 5% comprado por Ingesa. Hoy nos han comunicado que ha habido una noticia de un posible caso de violencia de género. Desde luego, nuestra más firme condena a este tipo de violencia. Tenemos que acabar con esta lacra. No es posible que siga existiendo todavía personas, mujeres, que estén sometidas a violencia de género, mujeres que mueran en esta situación. Por eso, nosotros hoy establecemos nuestra máxima repulsa a esto y decimos que desde la Consejería de Sanidad, no sabiendo la situación de hoy, hemos publicado recomendaciones para nuestros profesionales para mejorar la detección de este tipo de casos en los pacientes que atienden. Queremos que se valore si pueden existir en las personas que están adscritas a las listas de pacientes de nuestros médicos de familia, si existe este posible riesgo. Que en caso de que este exista, se intente valorar a esta paciente y se observe con atención. En casos de vulnerabilidad conocidos, se actúe de manera preventiva. Que se actúe también ante la sospecha. Apoyar a las personas que han sufrido o que lo han podido sufrir, porque evidentemente establece una fragilidad personal extraordinariamente importante. Que tenemos que abordar las situaciones de forma multidisciplinar. Podemos poner en contacto a esas personas con aquellos recursos que tenemos como recurso psicológico. Y recordar la importancia del 016 y la importancia del 112. Pero también la importancia de pedir ahora con su médico de familia o con su enfermera de atención primaria y contarle lo que está pasando. Porque es importante que podamos prevenir. Ahora mismo estamos en una situación de mayor vulnerabilidad porque el agresor está en casa probablemente durante las 24 horas del día. Con lo cual, denuncien por favor, hagan saber a nuestros recursos sanitarios que están en esa situación. Esto también tenemos que acabar con ello. Es una lacra terrible. Hoy y mañana van a volver a la actividad laboral muchísimas personas, como he dicho al inicio. Y quería pedirles, desde luego nosotros desde la Junta de Castilla y León, hemos establecido que no estábamos de acuerdo con la medida. Hemos dicho que evidentemente la autoridad es la autoridad y son los que deciden que esto sea así. Y nosotros lo asumimos. Pero también pedimos que haya una precaución máxima, que no se relajen, que mantengan distancias de seguridad, que si tienen síntomas no vayan, pidan ahora a su médico de familia que los valorará por teléfono, que mantengan esas distancias de dos metros, que mantengan la higiene de las manos, que mantengan la higiene respiratoria y que es esencial que sigamos controlando los contagios. La única manera de controlar que haya contagios es la cuarentena social. Tenemos que intentar seguir estando en cuarentena o en aislamiento para evitar que no haya ningún repunte. No nos lo podemos permitir. Como sociedad no nos podemos permitir que haya un nuevo repunte de casos. Por favor, quédense en casa. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy buenos días. En primer lugar, quiero comenzar esta intervención, al igual que hice la última vez que comparecí ante ustedes junto a la consejera de Sanidad, reiterando mi solidaridad y amistad con los familiares y amigos de los fallecidos y con las personas que se encuentran ingresadas o aisladas. Asimismo, desde la consejería queremos mostrar nuestro más profundo agradecimiento a todos los sanitarios y a todos los profesionales que están librando esta dura batalla contra el virus, así como a todos los ciudadanos que en su inmensa mayoría están respetando la cuarentena social. Agradecer también la labor de todos los medios de comunicación por su compromiso con la información veraz y por su vocación de servicio público, nuestra más firme repulsa a este nuevo asesinato de una mujer producto de la violencia de género. Estamos con sus familiares, con sus amigos y lo denunciamos públicamente. Tenemos tan claro que debemos ayudar a que el impacto del golpe provocado por esta crisis sanitaria sea lo menos intenso posible que en los próximos días se aprobará para su puesta en marcha un plan articulado en dos fases, con una serie de medidas dotadas presupuestariamente. Unas medidas que son fruto del contacto permanente que mantenemos desde el minuto cero con todos los sectores, entidades, asociaciones y personas vinculados con los diferentes departamentos de la consejería. A todos ellos quiero agradecer públicamente su predisposición, su actitud propositiva, constructiva y de confianza. La primera fase de este plan de reactivación consta de cuatro medidas. Una, ayudas a la promoción y formación en la cultura, el deporte y el turismo y a su asociacionismo para el apoyo a actuaciones de promoción y formación llevadas a cabo por las entidades representativas de sus intereses y el apoyo al tejido asociativo profesional en estos sectores. Estarán dirigidas a las asociaciones sin ánimo de lucro, federaciones y confederaciones cuya finalidad sea la defensa de los intereses de los sectores de las industrias culturales y creativas, del patrimonio cultural, el deporte y el turismo, afectados por la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 con los criterios que se establezcan en las bases reguladoras. Dos, ayudas a la modernización, innovación y digitalización en el sector cultural para adaptarse a la situación creada por la COVID-19. Tienen como objetivo el apoyo a proyectos de inversión dirigidos a la modernización, innovación y digitalización de productos, servicios y canales comerciales, incluidas las medidas técnicas para el teletrabajo. Están dirigidas a las pymes y autónomos de las industrias culturales y creativas y los dedicados a la gestión y restauración del patrimonio cultural, según se establezcan sus correspondientes bases reguladoras. Tres, ayudas a los sectores turístico y deportivo para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Tienen como objetivo dotarle de liquidez a las empresas turísticas y entidades deportivas que, por motivo de la emergencia sanitaria, están pasando dificultades económicas por la falta de ingresos en el sector, a través de la financiación de los gastos a los que deben hacer frente. Están dirigidas a pymes y autónomos que se encuentren inscritos en el Registro de Turismo de Castilla y León y a las entidades que se hayan inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León que se hayan visto afectados por las medidas adoptadas para la gestión de la crisis ocasionada por la COVID-19. Cuatro, medidas para mitigar el impacto en el sector del patrimonio cultural de las decisiones adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. El importe de este plan asciende a unos ocho millones de euros. La segunda fase estará compuesta de medidas de reprogramación de actividad, adaptación de las líneas de subvenciones existentes, programación cultural, deportiva y turística. El diseño de esta fase se fundamenta en varios escenarios en función de la fecha del fin del estado de alarma y de las condiciones del plan de desescalaje. Desde la Consejería de Cultura y Turismo seguimos trabajando en la hoja de ruta para la vuelta paulatina a la normalidad de nuestros quehaceres cotidianos. Debemos prepararnos para un día después sustancialmente diferente, ayudando a la innovación, digitalización y mejora de la comercialización de nuestras industrias culturales y creativas, turísticas y deportivas, ya que sin duda constituyen y son un sector estratégico para el desarrollo productivo, la competitividad y el empleo. No olvidemos que estos sectores representan casi el 15% del PIB de nuestra comunidad. Estos días hemos mantenido reuniones con Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, para coordinar las estrategias que continuamos diseñando y perfilando para revitalizar el turismo. Y este próximo jueves está prevista la reunión con José Manuel Rodríguez Uribe, ministro de Cultura y Deporte, en la que se va a analizar la situación de otro de los grandes damnificados, el sector cultural. Son sectores que necesitan una atención constante y un plan de medidas muy específicas y determinantes, que contribuyan a su recuperación y a evitar al máximo las consecuencias de esta crisis. Si bien, como ya saben ustedes, vivimos en un panorama altamente volátil que nos obliga a una permanente revisión y adaptación a los cambios. En relación con el área de turismo, hemos acordado, junto a los miembros del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León, la creación de un comité de expertos que funcionará como un grupo de trabajo dentro del seno del propio Consejo y que tendrá como objetivo analizar la influencia de la crisis en el sector turístico a corto, medio y largo plazo para determinar las líneas de actuación concretas y de colaboración a trazar con todos los agentes del sector. Sin duda, esta crisis va a tener un enorme impacto en uno de los sectores más importantes de nuestra economía, el turismo. No podemos olvidar, por ejemplo, que la Semana Santa es uno de los periodos de atracción turística más importantes del año para Castilla y León. En 2019, se estimó el impacto económico de los visitantes en 68 millones de euros. Por ello, desde la Consejería se contrató un estudio, a mediados de febrero, sobre el impacto de la COVID-19 en la Semana Santa de este año, confiando en que esta, finalmente, se pudiese celebrar. Al no hacerlo, se ha encargado un nuevo estudio a lo largo de todo el año para conocer el impacto de los primeros meses y la recuperación posterior. Este estudio nos permitirá conocer cuál será realmente la evolución del sector y adoptar así las estrategias más eficaces. Con este conjunto de iniciativas y otras que vayamos poniendo en marcha, desde la Consejería de Cultura y Turismo esperamos apoyar de la manera más eficiente y eficaz el retorno al trabajo del sector turístico y siempre en la forma que las autoridades sanitarias nos indiquen, hacer que la vuelta a la normalidad se haga de la forma más segura para los ciudadanos y con el menor impacto económico final para las empresas y autónomos del sector. En estos difíciles momentos, uno de los objetivos prioritarios de esta Consejería es mantener y salvaguardar los empleos y ayudar al tejido empresarial de la cultura de Castilla y León a adaptarse a los bruscos cambios impuestos por la actual crisis sanitaria. La Comisión Europea le otorga un carácter estratégico especial, puesto que sigue siendo uno de los más dinámicos, ya que representa aproximadamente el 3,5% anual del total de productos y servicios de la Unión Europea, dando empleo a 6,7 millones de personas. Es especialmente importante en un territorio como Castilla y León, tanto por su ingente patrimonio cultural y sus relevantes instituciones culturales, como, sobre todo, por la calidad de los creativos y emprendedores culturales que trabajan en nuestra comunidad, cuyas creaciones son cada vez más demandadas tanto dentro como fuera del territorio de Castilla y León. Tras la declaración del estado de alarma, la vida cultural de Castilla y León ha dejado de existir tal y como la conocíamos, pero no debemos olvidar que la cultura forma parte de nuestra vida. El proceso de recuperación de nuestra sociedad después de la crisis de la COVID-19 se intuye largo y complejo. En este escenario, los archivos, las bibliotecas, los museos y los centros culturales, como espacios de reunión y aprendizaje y de creación ciudadana, deben cobrar un importantísimo papel en el fortalecimiento del tejido social. Han de ser, además de centros de programación y producción cultural, verdaderas empresas que ayuden a mantener viva la actividad económica de nuestra comunidad. Desde hace ya casi un mes, la cuarentena social que estamos llevando a cabo para combatir esta terrible epidemia nos ha abierto una dinámica nueva, unas rutinas diferentes y, ciertamente, estamos viendo cómo los espacios de trabajo, de ocio, de socialización, familiares, se desdibujan. Y todo ello implica nuevas ventanas para llevar la cultura a la sociedad, allí donde la sociedad se encuentra. En una situación como la que estamos viviendo, se demuestra que la cultura no es algo prescindible, sino un bien de primera necesidad, que podemos y debemos vivir desde la cotidianeidad, no desde lo extraordinario. Sin cultura, todo es más complicado, y más aún en estos difíciles tiempos. En este sentido, desde la Consejería de Cultura y Turismo continuamos trabajando para que los ciudadanos que así lo consideren tengan a un clic el acceso a la cultura a través de nuestra web. Para ello, estamos renovando y sumando nuevos contenidos a los ya existentes, archivos, bibliotecas, filmoteca, museos, recursos musicales de la OSCIL y tantos otros, como los que se han incorporado al portal Patrimonio Cultural. Por ejemplo, durante estos días de Semana Santa, se han subido a la web varios documentales sobre este periodo tan significativo en nuestra comunidad. El acceso digital a la cultura es fundamental. Es necesario no perder ese especial contacto que tenemos con ella. De ahí, la puesta en marcha de la campaña Hogar Culto Hogar, el pasado 8 de abril, para dar a conocer todas estas iniciativas. La campaña se estructura en dos fases. La primera, centrada en bibliotecas, archivos y filmoteca, y la segunda, que promocionará un nuevo canal cultural que va a facilitar el acceso a todos los contenidos a través de un solo link. Esta nueva herramienta, nacida como consecuencia de la crisis, tiene vocación de permanencia. Hogar Culto Hogar permite acercar los recursos disponibles a todos los públicos a través de los principales medios de comunicación de nuestra comunidad. No basta con que los recursos estén. Hay que saber qué están, visibilizarlos y facilitar su acceso para poder disfrutarlos. Hoy es más necesario que nunca potenciar los canales de comunicación y ampliar la información, por parte de las instituciones, a los ciudadanos y, por extensión, al sector empresarial, que está atravesando unos momentos realmente complicados. Para ello, la Consejería de Cultura y Turismo pone en marcha una guía de recursos para empresas y autónomos del sector cultural, turístico, de patrimonio y deportivo, donde los profesionales puedan localizar y recopilar toda la información de interés vinculada a su actividad, con el objetivo de ayudarles a gestionar esta situación, aprovechando todas las medidas que, desde las distintas instituciones y organismos, se están poniendo en marcha para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19. Se trata de una guía dinámica, con información destacada sobre ayudas, subvenciones, líneas de financiación y todo tipo de información útil en los ámbitos regional, nacional y europeo. Con una estructura muy sencilla, la guía recopila las medidas e informaciones más relevantes de cada una de las áreas a las que se hace referencia. Asimismo, ofrece la posibilidad de, a través de un correo electrónico, generar consultas sobre la información de interés que se puede ver en la guía, incluyendo un banco de ideas y sugerencias, donde el usuario puede aportar sus impresiones y propuestas para salir de esta situación de la mejor forma posible. Unas ideas que serán canalizadas y estudiadas por los técnicos de los diferentes departamentos de la Consejería de Cultura y Turismo para valorar su posterior aplicación. En definitiva, una herramienta de comunicación que será muy útil y, sobre todo, de gran ayuda a empresas y autónomos de los sectores cultural, turístico, del patrimonio y deportivo de la comunidad. A ella se podrá acceder a través de la web cultura.juntacastilleleón.es Como les anunciaba al inicio de esta comparecencia, la Consejería de Cultura y Turismo continúa elaborando una hoja de ruta para el momento en que se levante el estado de alarma. Pero también trabajamos para el día de hoy. No hacerlo sería una forma de faltar al respeto a todos aquellos que más nos necesitan. Por una parte, facilitando todo lo que está en nuestra mano para que nuestros profesionales puedan acogerse de forma adecuada a las medidas generales puestas en marcha por el Gobierno central y regional. De ahí, la necesidad de esta guía y de esta oficina de atención a la cultura que hoy les hemos presentado. Y, por otra, trabajando continuamente con todos los agentes del sector para que nadie se quede atrás. Para nosotros, todos son importantes. Por ello, y para ellos, reitero, hemos desarrollado y articulado presupuestariamente una serie de medidas que se aprobarán en los próximos días. Muchas gracias. Damos paso, entonces, a las preguntas. Comenzamos con la consejera de Sanidad. Marga Enríquez, de Radio Nacional de España. Los familiares de la mujer que falleció en el Hospital de Segovia sin acceso a la UCI aseguran que se les dijo que una circular del propio hospital señalaba que las personas mayores de 75 años no podían acceder a la UCI. ¿Es cierto que en el protocolo del Hospital de Segovia recoge que los mayores de 75 años no pueden recibir tratamiento en la UCI? Bueno, lo primero que quiero hacer es dar el pésame a los familiares de todos los fallecidos y, en concreto, de esta persona que falleció en el Hospital de Segovia. En segundo lugar, también quiero dar el apoyo expreso a los profesionales sanitarios de esta comunidad por su profesionalidad y por el gran esfuerzo que están haciendo durante estos días. No tenemos que olvidar que gran parte de estas UCIs están trabajando a un 200-250% y Segovia fue uno de ellos, es decir, extendiendo las camas, haciendo muchísimas horas. Bueno, evidentemente han hecho un esfuerzo absolutamente extraordinario. Buscaremos cuáles han sido las causas y qué es lo que ha pasado, es decir, abriremos una investigación interna en el hospital para conocer exactamente este caso en concreto, pero he de decir que los criterios para nuestros profesionales y para las otras comunidades se sustentan en los criterios y en las recomendaciones que ha hecho la Sociedad Española de Medicina Intensiva, crítica y de coronarias, con el aval de la Sociedad Española de Medicina Interna, así como con las recomendaciones del Comité de Bioética de Castilla y León. En este sentido y como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, pues se han producido días de desequilibrio, días en las que había mucho más demanda de camas, con dificultades con respiradores, con dificultades para intubar y probablemente, bueno, pues hayan tenido que confrontar determinadas situaciones muy difíciles y que pueden llevar a determinadas tomas de decisiones. Pero es importante saber que la edad no es un criterio único, que la edad puede jugar en un momento determinado un papel, pero no es un criterio único y de hecho nosotros ahora mismo en las uvis pues tenemos pacientes que tienen, el que más tiene son 83 años y la persona que menos edad tiene, tiene 24. Es decir, que en nuestras uvis hay un amplio abanico y que evidentemente pues se valoran muchas cosas, pero también se valora en el contexto en el que se está en ese momento. Gadea Gutiérrez, de Diario de Burgos. ¿Cuántas personas registradas como enfermas de COVID-19 en Medora han sido ya dadas de alta en Burgos? Bueno, vamos a ver, de momento los datos que tenemos en Medora son datos en los que hemos pedido a todos los profesionales que hagan un cierre de proceso y cierre de alta. Ahora mismo en Burgos este dato no lo tengo, pero cuando tengamos ese sistema de registro rodando perfectamente, pues este dato evidentemente lo daremos. Lo que sí que hacemos es dar las altas hospitalarias todos los días y las damos también por hospitales y en breve yo creo que no tardando mucho podremos dar las altas en Medora con cierre de Medora que nos va a permitir también saber de esas enfermedades leves cuántas están curadas ya. Patricia Carro, Burgos Conecta. ¿Cuántos test rápidos se han hecho ya en Burgos desde la llegada de Quilse el pasado miércoles? ¿Dónde se han realizado y cuántos han dado positivo? Bueno, en la atención primaria se han hecho 5.522 test hasta ayer a las 9 de la noche y se han realizado, como hemos dicho, básicamente en las residencias sociosanitarias donde había casos declarados y ahí es por donde ellos han empezado, además de los casos que los propios médicos de familia podrían indicar para pacientes con enfermedad leve que consideraban importante tener el test hecho. Juan Vicente Velasco, Radio Arlanzón. ¿Ha llevado la escase de médicos a que el SACIL haya tenido que contratar facultativos con una reciente petición de incoación de expediente disciplinario tras una investigación reservada? ¿Cómo encaja esto en el estatuto jurídico del personal de SACIL? Bueno, ustedes, todos ustedes saben que hemos estado en una situación muy compleja en la que hemos tenido que pedir ayuda a muchos profesionales, hemos pedido ayuda a los residentes, hemos pedido ayuda a los jubilados, hemos pedido ayuda a los estudiantes, es decir, se han tenido en cuenta muchos profesionales que podían ayudar al sistema sanitario. El caso concreto no le conozco, pero si ustedes tienen a bien mandarme la información, veremos qué es lo que ha sucedido puntualmente en este caso. Luis Falcón, Noticias Castilla y León. Un médico catalán asegura que no se sabe de dónde salen los nuevos contagios de coronavirus tras casi un mes de cuarentena. ¿Trabajadores, familias, contagios en los hospitales, fuerzas de seguridad? ¿Tiene algún estudio la Junta que arroje datos sobre la procedencia de estos nuevos contagios? Cuando ya una epidemia está en una situación en la que hay una transmisión comunitaria, es decir, que el virus está generalizado, saber de dónde viene exactamente un nuevo contagio, eso es casi imposible. Por eso hay muchas personas que están trabajando en sistemas como la geolocalización, es decir, que nos permita conocer o tener más datos. Pero los casos es evidente porque los hay, porque la cuarentena no es total, es decir, no ha habido un 100% de reclusión de todos nosotros en nuestros hogares. Hemos salido a los supermercados, hemos salido a las farmacias, bueno, pues hemos salido de nuestras casas. Entonces, y habrá veces que hayamos tenido muchísimo cuidado y habrá otras veces que a lo mejor no tanto. Por lo tanto, lo que garantiza es la cuarentena social absoluta, pero esa es imposible de hacer porque evidentemente necesitamos comer o evidentemente necesitamos medicamentos. Entonces, eso explica, pero también explica el que hayamos bajado los contagios. O sea, el hecho de hacer la cuarentena que hemos hecho y el hecho de que la gran mayor parte de las personas la han hecho perfectamente bien explica el por qué tenemos menos contagio y el por qué tenemos menos ingresos a día de hoy. Rebeca Castaño de Interbenavente.es Desde la Residencia Mixta Los Valles de Benavente, parte de su personal y familiares de los residentes han informado de que se han registrado en los últimos días fallecimientos de residentes con síntomas de COVID-19, además de tener a varios trabajadores en cuarentena. También indican que no cuentan con test ni con material de protección sanitario. Desde la consejería, ¿qué medidas se han adoptado o se van a aplicar para suplir la falta de personal y material, así como de atención a los residentes? Bueno, la falta de personal no es competencia de la Consejería de Sanidad, pero sí es competencia de la Consejería de Sanidad el apoyo a las residencias con los equipos COVID o a través de atención primaria. Se está dotando también de material a todos los centros, por ejemplo, Los Valles de Benavente está ahora mismo al 80% de ocupación y el material que hemos repartido desde el 19 de marzo hasta el 9 de abril. En esta residencia han sido 9.500 mascarillas, 825 agafas o pantallas, 570 batas de un solo uso, 120 impermeables, 1.450 calzas, 7.000 pares de guantes, 100 monos, 33 mandiles. En cuanto a los datos de afectados, son los oficiales y los que publica la Consejería de Familia todos los días. Pero también recuerdo una cosa, la visita a los familiares de residentes está bastante restringida, con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos y, desde luego, si podemos ir porque tenemos autorización para ir, tenemos que mantener la distancia social con nuestras personas mayores y, desde luego, lavarnos mucho las manos y la higiene respiratoria. Eso no se nos tiene que olvidar, que son personas muy frágiles. No podemos seguir yendo como si no pasara nada. Javier Hernández, La Gaceta de Salamanca. Pacientes del Hospital Virgen de la Vega, que se reserva para enfermos limpios, critican que las visitas de familiares a las habitaciones se realizan sin mascarillas ni protección. ¿Están obligados estos usuarios a utilizar protección o es voluntario? ¿Sería posible suministrarles material en caso necesario para realizar las visitas? Bueno, lo primero, decir y enlacer con lo anterior, las visitas de los familiares a las personas hospitalizadas, aunque sean no COVID, deben de estar restringidas lo más posible. ¿Por qué? Porque esas personas que entran pueden transmitir la enfermedad. Desde luego, cualquiera de ellas que tenga síntomas no debe entrar nunca en un hospital y deben, evidentemente, llevar protección si tienen síntomas. Si tienen síntomas, son ellos los que tienen que proteger a su familiar de tener un problema, porque para lo que realmente sirven las mascarillas es para, si yo tengo síntomas, proteger a las personas de mi entorno. Con lo cual, hay que intentar no visitar. Desde luego, se han dado instrucciones para que en el hospital se lleven mascarillas y si hay familiares que no las tienen, pues el hospital se las suministra. Pero, desde luego, mi recomendación es que las visitas sean las menos posibles y, desde luego, con la distancia de seguridad de la mascarilla. Si estamos encima del paciente, tocamos y demás, tenemos riesgo y podemos hacer que esa persona que está ingresada y que, además, está en una situación frágil, pues podamos ponerla en una situación muy complicada. Con lo cual, prudencia. Ángel García, Zamora, 24 horas. Zamora es con mucha diferencia la provincia de la comunidad en la que menos pruebas se han hecho al personal sanitario. ¿A qué se debe? ¿Es el propio personal el que no solicita las pruebas al no tener síntomas? Vamos a ver, Zamora, tenemos la inmensa suerte que es la provincia con menos incidencia acumulada de casos. Es decir, tiene muy pocos casos y esto, evidentemente, se refleja. Pero se están haciendo, se han hecho todas las que están indicadas por los protocolos y, desde luego, al personal sintomático. Si el personal es asintomático, en principio, no está indicado, como he repetido muchas veces, a no ser que tenga un contacto muy directo con pacientes que pueden ser COVID-19 positivos. Eugenio de Ávila, el día de Zamora. Las embarazadas zamoranas dicen sentirse las grandes olvidadas de esta situación. Nos llegan quejas porque, aunque se les sigue realizando un seguimiento por las matronas, solo se les hacen ecografías en las semanas 20 y 40, enfrentándose al parto sin conocer si el niño tiene un peso correcto o si el líquido está bien. ¿No se podrían habilitar espacios para ellas y realizar un seguimiento completo con ecógrafos? Bueno, vamos a ver. Primero, las mujeres embarazadas de Zamora tienen un protocolo, que es este, del plan de contingencia en el control del embarazo. Es decir, están absolutamente establecidas cuáles son las visitas que se tienen que hacer. Se tiene que hacer una primera visita por la matrona, una segunda visita de control por el tocólogo en la semana 12, un tercer control de tocología en la semana 20, que es la que incluye tanto en la 20, es la que incluye la ecografía morfológica, la cuarta en atención primaria la semana 28, el quinto control en atención primaria semana 35 y el sexto control por tocólogo en la semana 40. Están indicadas las que son absolutamente imprescindibles y el tocólogo ya encargará alguna ecografía más si hubiera el más mínimo riesgo y hubiera algún problema o incluso se derivara desde atención primaria, que son los responsables de visitas intermedias. Por lo tanto, tienen seis controles por su embarazo. Rubén Fariñas, Leo Noticias. Los equipos médicos de SACIL han iniciado el proceso de desescalada y, de no ser así, existe un calendario para este tramo de la crisis sanitaria. Vamos a ver, la desescalada no se puede hacer hasta que no haya casos o, por lo menos, tengamos una incidencia muy baja. En ese momento es cuando se iniciará la desescalada. ¿Por qué no se puede hacer la desescalada? Porque no podemos empezar a hacer operaciones, intervenciones quirúrgicas cuando todavía tenemos este porcentaje de camas de UCI que están ocupadas. Porque si ese paciente necesita, porque las cosas no van bien o porque ha tenido cualquier problema durante la operación, necesita ir a una uvi, no van a tener espacio para poderle atender. Con lo cual, la desescalada seguirá haciendo. Esto no quiere decir que todo lo que sea urgente, todo lo que necesita, por definición, ser abordado en el primer mes, está siendo organizado por cada uno de los hospitales. Roberto Mayado, Onda Cero. Cada vez son más comunidades, gobernadas algunas por PP y Ciudadanos, que proponen que los niños puedan salir acompañados de sus padres, un tiempo limitado a partir del 26 de abril. ¿Podría Castilla y León sumarse a esa propuesta que hasta ahora no comparten? Pues no, no, porque esto no tiene nada que ver con PP, Ciudadanos, ni con partidos políticos. Esto tiene que ver con la situación epidemiológica de cada comunidad autónoma. Entonces, en cada comunidad autónoma, ustedes saben que Cataluña, París Vasco, Madrid, Castilla y La Mancha y Castilla y León tienen una situación epidemiológica compleja y, sobre todo, en algunas provincias. Segovia, Soria… Es decir, que cuando se plantee la desescalada, nos la tenemos que plantear probablemente por criterios también geográficos, por criterios etarios, por criterios de factores de riesgo. Es decir, tendremos en cuenta muchas cosas. Pero ahora mismo nosotros no estamos en condiciones de hacer esa petición, pero eso puede ser absolutamente válido para otras comunidades que tengan menos incidencia de casos. A nosotros, desde luego, para Castilla y León, esto no nos parece prudente. Cristina Ortiz, El Correo. ¿Cuántos de rápidos se han hecho en Miranda? ¿En qué sitios se han realizado? ¿Cuántos han sido positivos? ¿Y cuándo se prevé que se envíen más? Bueno, en principio se están enviando a todas las comunidades. Este dato no lo tenemos separado. Lo tenemos por provincia y en Burgos se han hecho 5.522. Javier Soria, Salamanca, 24 horas. El pasado 23 de marzo, la Consejería de Sanidad indicó la posibilidad de que las familias que quisieran podían trasladar a sus mayores desde las residencias a sus hogares, aunque no podrían volver hasta pasado el estado de alarma. Me gustaría saber si tienen ya datos de cuántas familias lo hicieron. Bueno, esta indicación dimanaba de un acuerdo entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Familia. Nosotros ese dato no lo tenemos. No sé si la Consejería de Familia sabrá cuántos residentes han salido de las residencias, pero nosotros con hacer contaje de pacientes, valorar quién está y hacer todos los test que tenemos que hacer, es la tarea que tiene que asumir la Consejería de Sanidad. Beatriz Mas, Diario de Ávila. Entre los datos de hospitalización y de atención primaria, ¿se podría dar una cifra de cuántas personas han superado el COVID-19 en Ávila? Bueno, desagregado por esto, ya lo he contestado anteriormente. Lo que sí que sabemos es que tenemos 1.449 pacientes entre el entorno hospitalario y la atención primaria que han dado positivo y que probablemente estén curados. Pero esto lo vamos a saber mejor cuando tengamos el cierre de Medora por alta en la atención primaria. Carlos de Miguel, Ávila Red. ¿Cuántos test rápidos se han hecho ya en la provincia de Ávila? ¿Dónde se han realizado y cuántos han dado positivo? Vamos a ver, no vamos a dar los datos positivos de los test, entre otras cosas porque en protección de datos nos han indicado que no debemos de dar estos datos porque puede llegarse a conocer la identificación de las personas. No podemos dar estos datos por positivos, igual que sabíamos que de manera global había un sector profesional que tenía más positivos, que eran los directivos, y no los podemos dar desglosados porque a veces el número es tan pequeño que se puede llegar a identificar a las personas. Y con las residencias pasa exactamente igual. En cuanto a cuántos se han hecho en Ávila, 800 test. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Una vez reanudada la actividad, ¿están vigilando si existen mascarillas y material suficiente de protección? ¿Han recibido ya la comunicación de cuándo va a reunirse el comité de expertos y lo que es más importante? ¿Saben ya cuáles van a ser las propuestas que van a poner encima de la mesa en esa reunión? Bueno, conocer la distribución de las mascarillas y la distribución del material a entornos que no sean estrictamente el entorno sanitario, el entorno sociosanitario o de personal esencial, que sí que depende de la Consejería de Sanidad, lo demás depende del Ministerio de Sanidad, es decir, depende del Gobierno central. Yo me imagino que desde la delegación del Gobierno en la comunidad se está haciendo. Yo, bueno, nos hemos informado que es a través de Protección Civil donde se les va a suministrar estos materiales de protección. En cuanto a la convocatoria, todavía no nos han convocado. Convocaron, parecía muy importante que había que crear este grupo. Desde luego, para nosotros nos parece extraordinariamente importante que este comité se reúna ya, pero todavía no tengo constancia que hayan convocado al grupo de expertos para la desescalada. Y luego, en cuanto a las propuestas, pues evidentemente nosotros tenemos las nuestras, las hemos hecho ya llegar al Ministerio. Nuestras propuestas van al hilo de lo que siempre hemos comentado, que vayan muy de la mano de la situación epidemiológica que tiene la comunidad y muy de la mano de que esa desescalada tenga en cuenta edad, tenga en cuenta geografía, zona donde se produzca y tenga en cuenta otros factores de riesgo. Óscar Rodríguez, Agencia EFE. Desde el punto de vista de la sanidad, ¿van a medir de alguna forma la incidencia que puede tener en contagios futuros la reactivación de la actividad económica no esencial este lunes? ¿Hay alguna proyección? Y en concreto, ¿es factible tener un registro de personas que van a volver a salir de casa para trabajar estos días y poder realizar un seguimiento médico de los mismos y sus familias? Bueno, voy a empezar por la última. El seguimiento médico del COVID en general no tiene sentido porque si estás sano no tiene sentido. Lo que tienes es, si tienes síntomas, es decir, que no eres asintomático, es cuando te tienes que poner en contacto con tu médico de familia. Con lo cual, yo recomiendo a todas las personas que ahora normalicen o que en este momento tengan cualquier tipo de síntoma, que se pongan en contacto telefónico con su médico de familia para abordar la situación. ¿En cuanto a qué va a suceder? Pues esperemos que nada, porque se hagan las cosas con mucha cabeza en cuanto a las medidas de precaución. Normalmente, esto se suele ver a los siete o diez días de iniciado cualquier cambio. Nosotros lo vimos cuando se hizo el camino contrario. Se vio que a los siete o diez días empezaba ya a producirse el descenso. Esperemos que a los siete o diez días de esta reincorporación no nos encontremos con que haya un repunte. Nosotros diariamente lo que hacemos es ver la incidencia media y diaria todos los días, es decir, cuál es la incidencia acumulada que tenemos, cuál es la incidencia que se produce en las últimas 24 horas, cuáles son las atenciones en urgencias, cuál es la atención en hospitales. Y sí que hemos visto que generalmente a los siete días es donde solemos ver el impacto de las medidas, tanto de las buenas como de otras decisiones. Pablo Lago, El Mundo de Castilla y León. Hace dos semanas le preguntamos por los datos reales de fallecidos. ¿Cuándo van a incorporar a las estadísticas oficiales los fallecidos fuera de los hospitales? Y los fallecidos con síntomas y evidencias, pero sin confirmación porque no había test. Familia ya lo viene haciendo en sus estadísticas que reflejan que los confirmados y sospechosos son superiores a la estadística general. Usted hace dos semanas indicó que estaban en ello, hablando con el INE. También señaló que estaban pendientes del Instituto de Medicina Forense. Esta cuestión se la han ido formulando otros compañeros. Dos semanas después volvemos a preguntar si ya disponen de esos datos y si no, ¿para cuándo? Porque los ciudadanos tienen derecho a conocer la dimensión real de esta tragedia. Bueno, coincido total y absolutamente con su hipótesis del derecho de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a conocer la dimensión real de la pandemia y desde luego es por eso que desde nuestra comunidad autónoma hemos trabajado muchos más datos que los que se nos pide de manera oficial porque los primeros interesados somos nosotros en conocer la dimensión real de la pandemia. Aunque no se lo crea y piensa que a veces la mortalidad es fácil de verla y que esto es muy sencillo, es muy complicado cuando estás barajando y cruzando registros que proceden de diferentes fuentes. ¿Por qué? Porque no son sumatorias. O sea, yo no puedo sumar porque los casos pueden estar repetidos y hay que valorar certificado por certificado si está puesta la causa de muerte, si está puesta la sospecha de la causa de muerte y si no lo estamos registrando por cualquier otra fuente. Por lo tanto, es difícil el hacerlo. Por lo tanto, y además los certificados de defunción suelen llegar al registro con cierto retraso. Por lo tanto, creemos que la mayor parte de estos registros pueden ser un 50% de los certificados de defunción. Ese exceso puede existir por el COVID-19, pero todavía desde luego no me atrevo a dar fechas. Somos conscientes que no estamos dando todavía la totalidad a la mortalidad, pero también somos conscientes que estamos trabajando de manera muy intensa para que eso podamos darlo triangulando todos los datos. Y creemos que evidentemente va a haber más casos porque estamos viendo casos que no solamente son los casos que fallecen en residencia, los que fallecen en hospital, que también nos estamos cruzando, las fuentes de datos para no repetirlas en las dos fuentes y añadimos las que puedan ser en los domicilios. Por lo tanto, nada más que podamos constatabilizar estos datos, pero se hacen a mes vencido. Esto es como el INE. O sea, el INE no trabaja a diario mandando datos. No son estadísticas que se actualicen y estén abiertas constantemente, sino que se cierran en un momento determinado. Se hace el corte, se analizan los registros. Entonces, por eso, en todas las estadísticas oficiales siempre hay un retraso, que a veces en algunas estadísticas oficiales es de seis meses o incluso un año. ¿Por qué? Porque es muy difícil y también hay que intentar dar los mejores datos posibles. No es cuestión de correr y dar datos falsos, sino de intentar tener los mejores datos posibles. Carolina Tabanera, Cadena Cope. ¿Creen que hay suficiente material para poder garantizar una desescalada segura? Para la desescalada sanitaria, es decir, para lo que nos compete a la Consejería de Sanidad, sí, porque hemos comprado mucho material, tenemos garantizado para mucho tiempo. El 70% lo hemos recibido ya, nos falta recibir el 30%. Seguimos comprando material y lo vamos a seguir haciendo. Lo que compete a nuestra consejería, sí que damos cobertura para sistema sanitario, sociosanitario y personal esencial. Félix Villalba, El Mundo de Soria. Se ha comprobado que la centralización de compras del Estado no ha funcionado. En relación al material de protección repartido por las administraciones, ¿qué porcentaje corresponde al Estado y cuál a la comunidad? Pues mire, hasta ahora el 95% del material que hemos repartido ha sido comprado directamente por la comunidad autónoma y el 5% ha sido el material entregado por el Gobierno. Por eso también hemos pedido al Gobierno y hemos pedido también en el Consejo Interterritorial que no nos cuadran las cifras que ellos nos dicen y a lo mejor son reales y a lo mejor nos va a ir llegando el material, pero no nos cuadra todo ese material que se dice y no nos cuadra con lo que nos debería de corresponder a Castilla y León. Nos ha llegado bastante menos de lo que creemos que nos corresponde en la distribución de esas cifras que maneja el presidente del Gobierno. Entonces, hemos pedido que esos datos sean territorializados y lo conozcamos por comunidades autónomas. Elena Llorente, El Día de Soria. ¿Cuántos test rápidos se han realizado hasta la fecha en Soria? ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos? ¿Cuándo está previsto que lleguen más test para que se puedan hacer las pruebas a todos los profesionales sanitarios del Hospital Santa Bárbara? Vamos a ver. Hemos hecho 249 test rápidos a residentes de residencias. Por el tema de protección de datos no voy a dar positivos, pero se han hecho 249. Y en cuanto al personal esencial con síntomas, se les ha realizado la PCR a todos ellos. Ricardo García Oureta, El Mundo de Burgos. Llegado a este punto en el que ya se generalizan las mascarillas, ¿se ha valorado repartirlas para todo el personal y los internos de las residencias de ancianos? ¿Cree que desde la Administración regional se ha hecho todo lo posible por proteger a los mayores y que se hubiera podido disminuir el contagio si todos en las residencias usaran mascarillas? Vamos a ver. Vuelvo a decir, las mascarillas es un complemento. Las mascarillas no son la mejor medida de protección. De hecho, a veces pueden dar falsas seguridades. La mejor medida es que cuando una persona tiene síntomas, aislar a esa persona. A las personas que están en contacto con esas personas, poner cuarentena social y si están en contacto muy íntimo, también aislarlas, hacerlas los test, que es lo que estamos haciendo. Entonces, evidentemente, nosotros queremos tener todos estos datos. Ha habido un problema muy importante a nivel mundial con la carestía de materiales que ha hecho que no hayan podido llegar en todo lo que a nosotros nos puede gustar. Pero, desde luego, la mascarilla no es el elemento más importante. El elemento más importante sigue siendo la distancia, el elemento más importante sigue siendo el lavado de manos. Y, desde luego, para aquellas personas que tratan a esos pacientes y que les levantan y que les dan la comida, pues, evidentemente, los EPIs y el material de protección. Dar más mascarillas, en principio, no es... Es un método absolutamente complementario, pero no es el más importante. Pues, pasamos ya a las preguntas dirigidas al consejero de Cultura y Turismo. Fernando Puga es Radio Castilla y León. Ante la desconvocatoria del parón cultural de 48 propuesto por el mundo de la cultura y al haber conseguido que el Gobierno se vaya a reunir con los representantes del sector, ¿qué propuestas concretas trasladará al ministro de Cultura en su próxima reunión? Se plantean suspender eventos multitudinarios que se celebran en nuestra comunidad a lo largo del año y que no solo implica en la participación de muchos ciudadanos, sino también un gasto en el presupuesto que se puede ahora destinar para hacer frente a las demandas del sector. ¿Considera ahora mismo como prioritario la labor de las fundaciones que reciben por parte de la Junta de Castilla y León subvenciones? Gracias, Fernando. Bueno, en primer lugar, me remito a la intervención que he realizado hace unos momentos. Para nosotros el sector, y así se lo trasladaremos al ministro, es un sector estratégico. No es solamente un sector de ocio, no es solamente un sector para disfrute, es un sector estratégico también dentro del ámbito económico de esta comunidad. Todos sabemos lo que significa la cultura. Yo siempre he dicho que todos somos cultura, no somos otra cosa, y así se lo trasladaré al ministro. Creo que también es importante no solamente ver lo que le voy a trasladar al ministro, sino lo que hoy hemos puesto sobre la mesa. Estas cuatro medidas dentro de ese plan articulado en dos fases, que en su momento también, si el ministro así lo tiene a bien, se lo pondré sobre la mesa. Pero en cualquier caso, considerar al sector como un sector estratégico es fundamental para que desde el ministerio se implementen medidas de apoyo económico, medidas de apoyo para todo el tejido empresarial y medidas de apoyo a los trabajadores de este sector tan importante. En relación a la segunda cuestión, evidentemente, todo está supeditado a lo que determinen las autoridades sanitarias. Nosotros ya nos gustaría que se pudiesen celebrar eventos multitudinarios rápidamente en cuanto se levantase el estado de alarma, pero sabemos que va a haber un periodo de desescalaje y que debemos cumplir las recomendaciones, las normas y la legislación que en su momento pongan también el Ministerio de Sanidad y el Gobierno. En relación a la tercera pregunta, imagino que se refiere a las fundaciones culturales o que tienen un carácter más cultural. Y vuelvo a incidir, la cultura es un sector fundamental. Desde la Junta de Castilla y León siempre se ha apoyado a este tipo de instituciones en esa labor que realizan de acercar la cultura por diferentes vías, por diferentes manifestaciones a los ciudadanos. Al final somos, yo también soy un ciudadano, somos los ciudadanos los que nos beneficiamos de toda esa actividad cultural. Luis Falcón, Noticias Castilla y León. La presidenta de la Comisión Europea se refirió ayer a que es mejor no realizar reservas para las vacaciones de verano. ¿Qué opina? ¿Espera que durante los meses de julio y agosto se pueda ir de vacaciones? Pues yo creo que eso lo estamos esperando todos, ¿no? Vuelvo a decir de nuevo que eso es una cuestión que depende de las autoridades sanitarias y de lo que en cada momento determinen. Evidentemente, antes también comentaba en la comparecencia que vivimos un periodo de incertidumbre, un periodo incierto, pero que de alguna manera también creo y debemos trasladar desde las instituciones y en este caso desde el Gobierno un mensaje positivo. Yo he dicho antes que la cultura va a seguir y el turismo va a continuar, los distintos servicios van a continuar, debemos esperar a ver cuál es el momento en que se levantan las medidas, cómo se van a levantar, pero evidentemente yo también quiero trasladar un mensaje positivo porque yo como ciudadano también tengo ganas de consumir cultura, de consumir turismo, de viajar y de conocer otros lugares y otros parajes, tanto de nuestra comunidad como de otros territorios. Así que en ese sentido, pues, como digo, seguir las recomendaciones que dicta también en todo momento la autoridad sanitaria, pero lanzar un mensaje positivo y que todos estemos preparados de ahí también estas medidas, no esa hoja de ruta que estamos elaborando precisamente para ese día después, que es que va a llegar. O sea, pensamos que no, pero realmente va a llegar. Y yo creo que todos, desde la responsabilidad que en cada momento debamos tener, pues debemos ser conscientes de que hay distintos sectores que también van a necesitar nuestra ayuda, igual que en otros momentos los podemos necesitar otros. Ana Rodríguez, Europa Press. El sector del turismo es uno de los más afectados por la crisis sanitaria del COVID. ¿Se trabaja ya en un plan de recuperación? ¿En qué consistiría ese plan? ¿Se ha presupuestado la partida destinada a recuperar el sector? ¿Se conoce el coste económico y lo que puede llegar a perder ese sector por esta crisis? Bueno, por supuesto que estamos trabajando en ese plan de promoción para posicionar a Castilla y León como destino turístico de calidad. Y ahora también, yo creo que más que nunca, un destino saludable. Tenemos unos espacios abiertos, tenemos unos parajes naturales. Hablábamos no hace tanto de lo que suponía esa España despoblada y ahora también lo que nos piden es que no haya grandes aglomeraciones. Podemos descubrir nuestra comunidad de otra manera, con la nueva conciencia de la que nos estamos imbuyendo todos viviendo esta difícil crisis. La comunidad, lo sabemos, es líder en turismo rural y debemos consolidar ese liderazgo. Yo también siempre he dicho que no basta con ser líder, sino que constantemente debemos estar renovando y mejorando la oferta. Además, la vuelta a la normalidad va a implicar en un principio, por lo que estamos leyendo y estamos viendo, desplazamientos cortos, de ahí que nos vayamos a mover seguramente entre provincias y con comunidades limítrofes, como por ejemplo puede ser Madrid, que realmente es el principal centro emisor. Medidas económicas hemos puesto en marcha, como les he dicho, ese plan con esa serie de medidas económicas a las que también se puede acoger el turismo. Y también, en relación con esas pérdidas, con esa estimación de pérdidas, como he dicho, la consejería en su momento encargó un plan, un estudio, para ver cuál iba a ser el efecto de la COVID-19 en el turismo. No, siempre y cuando pensando que la Semana Santa se iba a llevar a cabo. No ha sido así. Hemos encargado otro estudio que va a tener ya como objeto de estudio todo el año, pero debemos también tener en cuenta una cosa. En 2019 el gasto en turismo en Castilla y León fue de casi 514 millones de euros. Desde el 14 de marzo, creo recordar, vivimos en un estado de alarma. Evidentemente, son cifras que yo creo que a todos nos deben mover a ver la enorme fuerza y la enorme riqueza que es capaz de crear este sector siempre en beneficio de todos los ciudadanos. De ahí, con estas medidas con las que podemos implementar y con esa responsabilidad del ciudadano de apostar también por estos sectores, pues ese llamamiento que hacemos desde la consejería para decir que estos sectores estamos con ellos, estamos a su lado y estamos trabajando junto a ellos para en todo momento tener las mejores movidas de cara a la recuperación. Sergio García, Soria Noticias. ¿Cuándo calculan que podrán volver a celebrarse fiestas populares? ¿Debemos ir dando todo el verano por perdido en ese aspecto? ¿A quién corresponde la decisión de suspender cada una de las fiestas, ayuntamientos o Gobierno? Yo creo que, como he reiterado antes, debemos ser prudentes. Estas cuestiones no dependen de la consejería y siempre debemos atender a lo que nos digan las autoridades sanitarias. Vemos que hay algunas ciudades que apuestan por mantener esas fiestas populares. Muchas de ellas son en septiembre. Otras incluso las han suspendido ya previamente. Es algo que, bueno, en función también de cómo vaya evolucionando la situación, pues habrá que ir viendo y habrá que ir estudiando. Pero, como le digo, en principio, el que podamos, cuando o no, no depende de la consejería. Ya nos gustaría en su momento que pudiésemos, siempre y cuando, claro, tuviésemos todos los datos y con la seguridad, con la certeza, de que al final son los ciudadanos, o sea, son los ciudadanos los que pueden sufrir las consecuencias o no, de un adelantamiento o no de ese levantamiento del estado de alarma. Desde el Gobierno se está reiterando, lo ha dicho la consejera de Sanidad, lo ha dicho el presidente del Gobierno, lo ha dicho el vicepresidente del Gobierno, que un levantamiento prematuro puede llevar a una segunda crisis que puede ser todavía más perjudicial. De ahí esa cautela, esa prudencia y solicitar, como siempre, pedir la responsabilidad de todos. Begoña Fernández, de Tribuna Universitaria. ¿Se maneja algún escenario temporal para la reapertura de bibliotecas, museos y centros dependientes de la Junta? En materia de turismo, ¿va a haber alguna campaña nueva de la Junta para que el turismo nacional nos visite, como pide la hostelería? Pues, vuelvo a repetir, volveremos a la normalidad cuando así lo decidan las autoridades sanitarias, siempre mirando por el beneficio y por la vida de todos los ciudadanos y, como he comentado antes, estamos trabajando efectivamente en ese día después para relanzar todos nuestros servicios, los servicios turísticos, los servicios culturales, los servicios deportivos y en esas estamos, no solamente solos, sino con todo el sector, escuchándoles, apoyándoles, adoptando las medidas que ellos en todo momento nos indican que pueden ser las mejores para que ese día después y el día de hoy, porque, como he dicho antes, no solo trabajamos en el día después, sino también en el día de hoy, sean lo menos intensos posibles para estos sectores. Pacho Rodríguez, Diario de León. El sector cultural denuncia la inacción del ministro Uribe. ¿Tienen previsto ofrecer o plantear alguna alternativa desde la Consejería de Cultura para que el sector en Castilla y León se dinamice cuando sea posible? Bueno, pues yo creo que esta respuesta se responde también con la intervención, con esas medidas, con esa serie de medidas que vamos a poner en marcha para apoyar al sector, para darle nuestro cariño, si se me permite también la expresión, pero creo que en estos momentos también es importante hablar de sentimientos, hablar de empatía hacia personas que lo están pasando también mal, que muchos de ellos temen por sus negocios, que además también tienen familiares o ellos mismos han caído enfermos por causa de la enfermedad. Entonces, sí, claro que estamos con ellos y estamos implementando esta serie de medidas. Damos paso ahora a las preguntas que han ido llegando a lo largo de la rueda de prensa y que realizaremos indistintamente. Juan Antonio Gil, la opinión de Zamora. ¿Es posible discernir por zonas básicas de salud los fallecimientos por COVID-19 y por otras causas durante el mes de marzo? ¿Se pueden desagregar esos datos? En principio, los casos de fallecimiento vamos a trabajar para desagregarlos, pero los datos que tenemos a día de hoy se publican día a día, todos los días en el portal de la Junta de Castilla y León. Cuando lo podamos desglosar, lo haremos. Leticia Sánchez, Castilla y León Televisión. También para la consejera de Sanidad. De los nuevos casos de los últimos días diagnosticados por PCR, ¿cuántos son de los pacientes leves que estaban en su casa en seguimiento por su centro de salud? Hay laboratorios privados que están realizando test por su cuenta en Valladolid o en Salamanca. ¿Les pasan esa información? Vamos a ver, en la página web de la Junta de Castilla y León tenemos los datos de incidencia zona básica, zona básica de salud. Pero es fácil de saber, es decir, si nosotros estamos diciendo que tenemos más casos recogidos, que son 1.147 y ha habido 92 ingresos en los hospitales, pues está claro que el resto, la mayor parte, desde luego no pueden ser más que casos leves. Y eso es una cifra muy importante. O sea, eso se acerca a que en torno al 90% de los casos que tenemos son casos leves y son casos que están en la comunidad. ¿Y la segunda parte de la pregunta? Sí, la segunda parte de la pregunta era que había laboratorios privados que están realizando test por su cuenta en Valladolid o en Salamanca, si les pasan esos datos. Bueno, esto no puede ser. Entonces, hemos dicho que tiene que haber un registro único. De hecho, se ha hecho una orden en este sentido para intentar recabar todos los datos. Porque los datos hay que saber a quién se le ha hecho, por qué se le ha hecho y hay que registrarlo correctamente para saber qué es lo que está pasando. Porque si no lo registramos, no sabemos quién ha estado expuesto, quién ha pasado la enfermedad, a quién hay que hacerle PCRs. Son relativamente fáciles de interpretar, pero tienen su punto de dificultad que tenemos que tener muy claro. Por eso es muy importante que todos los que lo hayan hecho lo que tienen que hacer es transmitirnos esos datos. O sea, los tenemos que tener, nos los tienen que mandar para que nosotros los podamos integrar en nuestro sistema de registro y tenerlo claramente identificado. Eduardo Blanco, Es Radio Castilla y León, para el consejero. El pasado 8 de abril mantuvieron una reunión con la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, en la que les trasladaron que los recursos económicos se están centralizando para atender a las prioridades. No obstante, son numerosos los factores que dependen de las subvenciones de la Junta en esas federaciones. ¿Se puede asegurar que van a llegar las cantidades previstas o el deporte de la comunidad sufrirá recortes? Yo, como trasladé en su momento a las distintas federaciones deportivas, desde la consejería vamos a intentar igualar esas cantidades del año 2019. Las federaciones y los clubes deportivos son para nosotros y así también se lo hemos trasladado a ellos una prioridad. El deporte en esta comunidad también debe ser una prioridad. Y pensamos, y en eso estamos trabajando, en que no haya recortes y trabajamos para acelerar y agilizar al máximo las ayudas, su puesta en marcha y para que todas las puedan recibir cuanto antes. También para el consejero Álvaro Hernández, de la cadena SER. ¿La Junta va a poner en marcha la petición del gremio de libreros que le solicitan que compren libros a las librerías a través de las bibliotecas públicas? Si es que sí, ¿cuándo se pondría en marcha? Pues esta es una de las medidas que estamos valorando precisamente tras las reuniones que hemos mantenido con el gremio de libreros y estamos valorándolo para la segunda fase precisamente de este plan. Asimismo, también estamos valorando si las ayudas y la cuantía que actualmente tienen las ayudas podríamos incrementarlas también hacia esa vía. O sea que efectivamente son medidas que nos han puesto sobre la mesa y que como ha ocurrido en ese plan y en esa serie de medidas que hemos anunciado hoy también estamos estudiándolas, valorándolas y viendo la manera en que las podemos llevar a cabo. Para la consejera Aurelio Martín, el día de Segovia. Acabamos de recibir un escrito de una mujer en la que explica que el caso del que ha hablado antes no fue el único ya que su madre, con 86 años, fue devuelta a la residencia a las cuatro horas de haber sido llevada al Hospital General donde falleció a los cuatro días. ¿Habrá más investigaciones de casos? Bueno, vamos a valorar todos los casos pero también quiero aclarar una cosa además de la respuesta que he dicho antes. Vamos a ver, la UCI es un recurso pero la UCI no significa que una persona se salve por estar en la UCI. La UCI tiene mucha intervención, muy drástica y la fragilidad de un paciente puede hacer que no entre en la UCI porque sus condiciones pueden hacer que simplemente el hecho de intubar o simplemente el hecho de utilizar determinada medicación pueda incluso acelerar el fallecimiento. Por lo tanto, los profesionales de la UCI, que son grandísimos profesionales, siempre valoran los casos. Y eso es como si alguien se plantea hacer una intervención del corazón pues tú no intervienes a todo el mundo pero no solamente por la edad que también se tiene en cuenta sino porque haya beneficios cuando se valora que esa intervención que se va a hacer no va a ser algo que le pueda añadir vida a esa persona sino que se va a morir exactamente a los cuatro días o a lo mejor antes y tiene más riesgo esa intervención que el no hacer nada pues evidentemente hace que se tomen las decisiones. Nosotros vamos a analizar los casos pero tenemos que tener muy claro que esto es así es decir, que las decisiones que tomamos para todo es decir, para todo lo que se hace en medicina siempre balanceamos los beneficios y los riesgos y tiene que haber beneficios de una determinada intervención que no sean más grandes que los propios riesgos de hacer esa intervención. Pero eso, bueno y también quiero extender el pésame a los familiares y que analizaremos cuantos casos sea necesario pero también hay que conocer este tema Pues tenemos una última pregunta también es para la consejera y la fórmula Óscar Rodríguez de la Agencia EFE Consejera, ¿a qué atribuye que la comunidad se mantenga en los últimos días como la que presenta junto a Extremadura peores datos en términos de contagios? Vamos a ver si tenemos más personas identificadas como COVID-19 pero no hemos incrementado el número de ingresos sino todo lo contrario que lo hemos disminuido esto lo único que significa es que estamos haciendo test y estamos identificando personas que son COVID-19 positivas entonces no es un mal dato es un dato que nos está acercando a la realidad de la enfermedad y a la realidad de la incidencia que tiene la enfermedad si no hay más ingresos que no lo hay sino que están disminuyendo si hay menos casos en las urgencias que hay menos casos en las urgencias esto quiere decir que está contenido el contagio está contenido el que tengamos más casos es normal porque estamos haciendo más evaluaciones de personas que podían estar en situación leve Aquí terminamos por hoy muchas gracias Muy bien, muchísimas gracias ánimo a todos un abrazo fuerte y de verdad lo vamos a conseguir es una tarea de todos nosotros desde desde la consejería desde el gobierno y desde luego nosotros desde la consejería de sanidad vuelvo a reiterar vamos a hacer todo lo posible para que esto sea así pero les necesitamos y no sería yo si no acabara diciendo cuarentena social muchísimas gracias 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 por ver el video.